Hola amigos hermanos en Cristo, bienvenidos a su programa Caminando con Jesús, paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y comenzamos. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías que? La liturgia eucarística de la Institución General del Misal Romano, numeral 72. En la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete de pascuales. Por estos misterios, el sacrificio de la cruz sigue actualmente en la iglesia. Cuando el sacerdote, representando a Cristo el Señor, realiza lo mismo que el Señor hizo, encomendó a sus discípulos a que hicieran memoria de él. Cristo, pues, tomó el cáliz y el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed y bebed. Este es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre. Haced esto en conmemoración mía. Por eso, la iglesia ha ordenado la celebración litúrgica eucarística con esas partes que corresponden a las palabras de Cristo. 1. En la preparación de los dones se lleva al altar pan, vino y agua, es decir, los mismos elementos que Cristo llevó en sus manos. 2. En la plegaria eucarística se dan gracias a Dios por toda la gracia de la salvación y las ofrendas se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. 3. Por la fracción del pan y la comunión, los fieles, aunque sean muchos, comen de un único cuerpo el pan y de un único cáliz de la sangre del Señor, del mismo modo que los apóstoles lo hicieron de las mismas manos de Jesús. Este domingo iniciamos la semana 19 del Tiempo Ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 12, del 32 al 48. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte, ¡Hala Jesús que también te escucha! 3. No temas, pequeño rebaño, que el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna, consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni los roe la polilla, porque donde está el tesoro de ustedes, ahí también estará su corazón. 4. Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas, sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de una boda, para abrirle en cuanto llegue y llame. 5. Dichosos los sirvientes a quienes el amo, al llegar los encuentre despiertos, les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. 6. Y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. 7. Entiendan bien esto, si el dueño de casa supera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. 8. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el hijo del hombre. 9. Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? 9. El Señor contestó, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal, para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? 10. Dichoso aquel sirviente a quien su Señor, al llegar, lo encuentra actuando así, les aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes. 11. Pero si aquel sirviente, pensando que su Señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y beber y emborracharse, 11. Llegará el Señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperados, lo castigará y lo tratará como a los traidores. 12. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su Señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo, 13. Pero aquel que, sin saberlo, cometa acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. 14. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. 15. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? 15. Vamos a hacer un recuento de todas las cosas que tenemos. 16. Tablet, celular, televisión de paga, internet, videojuegos, ropa bonita, martines, bicicletas, juguetes, muñecas, pelotas, caritos, camas y cuartos, internet, videojuegos, ropa bonita, camas y cuarto climatizado. 16. ¿Para qué nos sirven todas estas cosas? 16. ¿Estamos listos para recibir al Señor? 17. No sabemos en qué momento va a venir, pero siempre hay que estar disponibles para Él. 17. Ayudemos al que lo necesita. Seamos trabajadores y no perezosos para que nos puedan confiar tareas y trabajos más importantes. 17. Jesús dice que el que recibe mucho, se le reclama mucho, pero al que se le confía mucho, se le pedirá más. 18. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro y una Ave María por los sacerdotes que se integran a una nueva comunidad. 19. Sé feliz. 20. Paz y bien. Gracias por todos sus comentarios y bendiciones. 21. Sonríe mucho. 21. Que tengan un excelente inicio de semana. 21. Nos vemos en el próximo programa. 21. Nos vemos en el próximo programa.